Somos jóvenes, comunidad, familia, agricultura y recursos naturales. Servicio de Extensión, sirviendo a todo Puerto Rico. Saludos amigos, bienvenidos al Servicio de Extensión Agrícola. Les habla Yolanda Toro, directora de Medios Educativos e Información. Bienvenidos a otro emocionante episodio de la serie Finanzas al Día, con la doctora Ircha Martínez, especialista asociada de Extensión en Educación al Consumidor. En este episodio número 5 y último de la serie, vamos a hablar sobre un tema fascinante y aspiracional, la independencia financiera. Bienvenida, doctora Ircha Martínez. Hola, gracias, gracias, Yolanda. Un placer estar aquí. Y gracias a usted por estar con nosotros. Ha sido esta serie muy interesante y nuestra gente se ha identificado mucho con todo este proceso, porque es bien importante más en estos tiempos tan fetantes, muchos desafíos financieros. Y todos necesitamos de ese vehículo, que es el dinero para el desarrollo familiar y de las empresas. Para que haya esos intercambios de servicios y bienes. Sí, seguro que sí. Y hemos aprendido muchísimo. Así que, ¿cómo vamos a definir esto de independencia financiera y libertad financiera para seguir creciendo? Claro, un tema bastante trillado, lo podemos entender, ¿verdad? Pero yo quiero que cuando terminemos esta serie, estemos bien conscientes de que son estos dos términos, ¿verdad? Independencia financiera y libertad financiera, porque mucha gente afuera garantizándonos una libertad financiera. Y no estamos, ¿verdad? Uno cuando los escucha o las personas cuando los escuchan, no están tan claros de lo que es y sueñan y piensan, ¿verdad? Que es una cosa, un sueño, que es un sueño inalcanzable. Exacto. O que es para algunos y para otros no. O que es para algunos y para otros no. Así que, ese es mi propósito, poderles hablar de este tema que me encanta, para que podamos conocer un poco más. Bueno, la independencia financiera, realmente la alcanzamos cuando tenemos suficientes recursos para vivir sin la necesidad de trabajar activamente por más dinero. Definitivamente, yo estoy soñando con eso. Bueno, como hablábamos en el episodio anterior, ¿verdad? Que hablábamos de la jubilación, pues ciertamente es un poco de esto. Es poder tener esa independencia de que no necesitemos trabajar para vivir, ni vivir para trabajar, ¿verdad? Que podamos tener el dinero necesario para tener una vida digna, para tener las necesidades básicas cubiertas y no pasar situaciones lamentables. Y la libertad financiera va un paso más allá. Y es que eso nos permite tomar decisiones en la vida sin que el aspecto financiero sea una preocupación personal, principal. Entiéndase, que yo pueda decidir si voy y me compro X cosa, ¿verdad? O si pago por un servicio sin pensar de que si lo hago, me quedo sin dinero para cubrir otra necesidad. Esa es libertad, ¿eh? Tener los recursos suficientes para tomar las decisiones que yo quiera. Que si me quiero ir de viaje por una semana, me pueda ir sin pensar de que, ay, si me voy, me voy a quedar, este, no voy a poder después cuando venga a pagar tal cosa, o, ay, le estoy quitando dinero a pagar alguna de las utilidades. No. Es tener esa flexibilidad, esa libertad. Es por eso es libertad financiera. Sí, y no tener que conformarse con decirle al otro, llévame en la maleta. Exacto. O simplemente no, no, tener que decidir también por algo de menor costo, ¿verdad? Porque los recursos no nos alcanzan. Eso es la libertad. Ok. Que requiere, ciertamente, esfuerzo. No trabajo, esfuerzo. Un esfuerzo, disciplina, etcétera, ¿verdad? Y la independencia, pues, ciertamente, ¿verdad? Es que realmente no necesito trabajar, ¿verdad? Para vivir. Tengo mis ahorros, tengo mis inversiones, puedo tener... Tu dinero trabaja por ti. Y hay otras personas que trabajan con ese dinero por ti. Exactamente. Tengo esa independencia, ¿verdad? No dependo necesariamente de algo para obtener, ¿verdad? O de alguien para obtener dinero. Así que esa es la diferencia. Aunque esto suene como un sueño para muchos, ¿usted podría hablarnos sobre las estrategias para generar ingresos pasivos y diversificar fuentes de ingresos? Claro. Sí, mira. Por ejemplo, ¿verdad? Que se habla de ingresos pasivos. Ingresos pasivos son ingresos que realmente entran sin mucho esfuerzo para uno, ¿verdad? Por eso es pasivo. Es suave, suavecito, a su paso, ¿verdad? ¿Qué ingresos pasivos pudiéramos, tal vez, trabajar? Pues, bueno, si inversiones, ¿verdad? Se habla mucho de inversiones en bienes raíces. ¿Qué es esto? Pues, comprar o tener una casa donde usted la alquile, ¿verdad? Y con ese alquiler paga la hipoteca y le sobra y tiene un ingreso adicional. Eso es lo que es un ingreso pasivo cuando hablamos de bienes raíces, por ejemplo. Los dividendos de acciones. Cuando tenemos acciones en alguna institución financiera que paga dividendos y acciones, pues, también eso es un ingreso pasivo, ¿verdad? Tenemos ese dinero ahí tranquilito, pero está generando esos intereses. Incluso también puede ser vender algún producto o servicio que genere un ingreso recurrente, pero que no es tu fuente de ingreso principal, ¿ok? Sin mucho esfuerzo. Por eso es pasivo, ¿eh? Sin mucho esfuerzo. Lo contrario de pasivo es que activo, ¿verdad? Pues, activo, que tú tienes que estar, trabaja, que trabaja, que trabaja. No. Esto es pasivo. Entra con calma, sin mucho esfuerzo. La diversificación. Por otro lado, la diversificación es clave porque es lo que nos lleva a no depender de una sola fuente de ingreso. Cuando tú diversificas es que tienes diferentes maneras de generar ingreso. Es cuando nos hablan o hablamos coloquialmente nuestras familias que ponemos todos los huevos en una canasta. No vienen de... Todos los huevos no van a venir. Todo el dinero no va a venir de la misma canasta, ¿ves? Hay algo que va a venir porque trabajo en un lugar, pero puedo tener algo adicional que puede ser venta de productos o servicios, que puede ser bienes raíces porque alquilé, tengo alquilado una casa o un espacio de mi casa, o alquilo herramientas, o hago un trabajito, lo que llaman, ¿verdad? Una... ¿Cómo es? Algo extra. Algo extra, ¿verdad? Eso es lo que es diversificar, que no viene todo de un solo fondo. Vienen de diferentes fondos, ¿verdad? Diferentes fuentes de ingreso. Así que la invitación es que podamos explorar esas diferentes vías donde nosotros podamos poner en función nuestras habilidades y nuestros recursos para tener otros ingresos adicionales o esos ingresos pasivos. Qué bien. ¿Y qué papel juega la inversión en educación financiera y desarrollo personal en este proceso? Muchísima, muchísima. Es fundamental educarse. Bueno, cuando hablamos de inversión en educación financiera, nos refirimos a que en muchas ocasiones debemos de pagar por aprender. ¿Ok? Debemos de pagar por recibir algún servicio. Y eso no lo podemos ver como un gasto, sino como una inversión. Entonces, juega un rol bien importante este proceso educativo, este proceso de nosotros capacitarnos en lo que es la educación financiera. Igual, si nosotros queremos aprender a conocer algunas fuentes de inversión, pues hay que invertir, ¿verdad? Hay que no nada más poner el dinero a correr, sino que pagar para aprender. ¿Ok? Bueno, entonces, esa inversión de la que uno hace en educación es lo que nos empodera y nos da esa fuerza para tomar decisiones informadas y estratégicas. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de esta serie, ¿verdad? El propósito de esta serie es nosotros poderles empoderar, darles información de manera que puedan tomar mejores decisiones, como hablamos desde el inicio. Lo importante es de tomar la decisión de asumir la responsabilidad para que nuestra situación financiera mejore o cambie, ¿verdad? Así que el desarrollo personal también es crucial. Tenemos que tener una mentalidad correcta, ¿verdad? De superar desafíos para mantenernos enfocados en las metas. Si nosotros no estamos enfocados en las metas, cualquier cosa que nos distraiga nos va a hacer mover el dinero de un lado a otro. Si nosotros tenemos una meta de incluso tener un viaje en familia, pero es un viaje que no se lo deba a nadie. Un viaje que el momento que estamos viajando estemos, esté saldo. No se lo debamos a una tarjeta de crédito ni a un préstamo. Eso puede ser una meta. Entonces, cuando uno está enfocado en eso, todos los esfuerzos van a ir dirigidos a cumplir esa meta. Excelente. Tengo que traer una estrategia, una experiencia, una experiencia personal. Siempre recuerdo a mi hijo cuando tenía como tres, cuatro años, cuatro añitos. Pero siempre la ilusión de los niños es ir a Disney. Entonces, yo utilicé eso como una manera de enfocarlo a él hacia una meta. Ah, ¿tú quieres ir a Disney? Pues sí, pues hay que ahorrar. Entonces, cada vez que se antojaba de un juguete o de algo, yo le decía, ok, tú decide. El juguete cuesta ocho dólares. Entonces, tú quieres ir a Disney, ¿verdad? ¿Para cuándo tú quieres ir a Disney? Ah, para verano, ¿verdad? Para cuando terminen las clases en la escuelita. Pues entonces, si yo te compro este juguete ahora, son ocho dólares que no vas a tener, que no vamos a tener para pagar esa meta para ir a Disney. Tú decides si quieres esto o quieres ir a Disney. Y su deseo para ir a Disney era tan y tan grande que él decía, ah, está bien, déjalo para Disney. Porque era su deseo. Entonces, es importante involucrar a los miembros de la familia también en metas comunes, metas personales, pero también metas comunes, para que cada vez que se antojen de algo, de algún gasto extraordinario, puedan definir si va dirigido o enfocado a la meta familiar o no. Sí, y que todos procuren ese esfuerzo. Que todos pongan en función ese esfuerzo. Y de igual manera, ¿verdad? Otras estrategias en la casa, apagar las luces, ¿verdad? Cuando salgan de la habitación para evitar el exceso de pago de energía. Hay que ser consciente cuáles son los gastos y cuáles son las metas que queremos alcanzar. Y en dónde, exactamente. Igual recuerdo que en una ocasión mi mamá dejó la luz del baño prendida, encendida. Y él fue uno de los que dijo, ¿quién está en el baño? No hay nadie. ¿Quién dejó la luz prendida? Y le dijo a la abuela, apaga la luz porque eso nos hace gastar dinero y yo quiero ir a Disney. Porque era su deseo. Entonces, por eso es importante establecer metas para que nos ayuden a enfocarnos en esos procesos. Y mi meta es tener tranquilidad financiera, no sentirme estresado o estresada, poder saldar mis deudas a X fecha, poder tener una jubilación digna, no tener deudas cuando me jubile. Pues, entonces, esa es la mejor manera de tú enfocar y decirle al dinero, hasta aquí es donde te voy a gastar y esto es lo que voy a ahorrar o voy a invertir. Interesante. Siguiendo más o menos esa línea anecdótica, ¿hay alguna historia de alguien que nos puedas compartir, de alguien que haya alcanzado la independencia financiera? Sí, mira, recientemente tuve la oportunidad de hablar con una joven y ella ya debe tener, ya casi estaba para los 30 años. Y ella me dijo que cuando ella cumplió los 25, ella decidió que a los 30 ya tenía que tener su casa y tenía que tener unos ahorros. Entonces, como ya se había establecido esa meta, ella lo que hizo fue, bueno, voy a empezar a construir mi futuro, que muchos diremos, el futuro es a los 60, no, su futuro a los 30 años. Y entonces, ella tomó la decisión de crear ese presupuesto, ese plan y establecer esas estrategias de saldar deuda. Por ejemplo, tenía unos préstamos estudiantiles, pues los consolidó, ¿verdad? Esto, y los saldó en cinco años. ¿Por qué? Porque le dio más dinero del que se suponía. Los préstamos estudiantiles generalmente están para 10 años, pero ella le aportó más cantidad al principal, por lo tanto, ya cuando iba a llegar a los 30, lo iba a tener saldo. Su fondo de emergencia, porque ella trabajaba en, o trabaja, porque aún trabaja en la industria de restaurantes. Entonces, claro, ya tiene, ¿verdad? Un puesto mayor, pero todo lo que era extra, como propinas, ella lo destinaba a ahorro, a crear ese fondo de emergencia. Entonces, en ese momento también decidió tener, comprarse una casa. Ya lo antes de los 30, ya ya debía tener al menos un lugar donde, ¿verdad? Donde vivir, del cual fuera de su propiedad. Pues, pudo comprarse un apartamento. Y esta es mía, ya ya tiene su meta de que ya a los 35, 40, ya ya quisiera tener salda su vivienda, ¿verdad? Así que, sí, hay historias, hay historias como esta de personas que se proponen y a cierta edad, antes de que llegue la jubilación, ya tienen su casa salda. Y eso les permite, pues, generar, ¿verdad? Otro tipo de estrategias para llegar a la independencia financiera o tal vez hasta la libertad financiera. Excelente. Para concluir, doctora, ¿podrías resumir los puntos claves que hemos aprendido en los episodios anteriores y dar algún tipo de llamado a la acción de nuestros oyentes? Claro, mira, lo principal que les puedo decir es lo siguiente, hay que tomar la decisión, la firme decisión, tener la voluntad. Y la disciplina. Y la disciplina, pero para asumir el control, ¿verdad? Y no el control que nos sentamos aprisionados, no, sino para tomar el control de conocer con qué contamos y qué acciones nosotros debemos de tomar, ¿verdad? Asumir esa responsabilidad, incluir en nuestro diario virus nuestras actividades la educación y la lectura sobre estos temas de finanzas personales, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener una mejora de jubilación? ¿Cómo puedo tal vez invertir? ¿O cómo puedo lograr metas? Miren, a veces no necesariamente tenemos que empezar, sí debemos empezar con metas financieras, pero vamos a empezar también con metas sencillas, como que tomar más agua durante el día. O sea, cuando uno se propone algo, tiene una meta, y uno empieza a actuar para lograr esa meta, eso nada más y el lograrlo te va a llevar a tú poder alcanzar otras metas, porque sabes que lo puedes hacer. Sí, sí, sí. Sabes que tienes la disciplina. Así que empezar a ahorrar, miren, no tenemos que sacar grandes cantidades de dinero. Mira, Ana, aquí yo hace unos añitos atrás tuvimos la campaña de darle un upgrade a tus finanzas, donde promovíamos el ahorrar 100 dólares o 50 dólares en 30 días. Pues, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Verdad? Nosotros en el Servicio de Extensión Agrícola tenemos esa información. Es una tabla donde cada día nos dice cuánta cantidad deberíamos ahorrar o deberíamos no gastar. Entonces, por ejemplo, un dólar. ¿Cuántas veces compramos botellas de agua? Un dólar, es un dólar. Un dólar, pues, te puedes llevar agua de tu casa. Venden unos envases, ¿verdad?, que mantienen el agua fresca. O le echas hielo y puedes tener agua y no tienes que estar comprando una botella, otra botella, dos botellas, tres botellas al día. Son acciones pequeñas que podemos hacer para mejorar nuestra situación financiera. Y lo importante es eso, establecer metas, disciplinas, responsabilidad y educarse. Con esos consejos los puedo dejar al cierre vela de esta serie educativa que hemos compartido con ustedes. Y lo importante es que podamos sentirnos, ¿verdad?, que tenemos control y que podemos tener alguna independencia financiera esto en algún momento. Asumimos control de nuestras finanzas y asumimos control de muchas cosas. De muchas otras cosas en nuestra vida. Excelente. Bueno, profesora, le damos muchas gracias por compartir estos consejos con nosotros, compartir sus conocimientos. Ha sido una conversación bien enriquecedora. Para mí hay muchas de estas cosas que las voy a poner en práctica y asimismo pues invito a nuestros oyentes a que también lo hagan y que pueda hacer de provecho todo lo que hemos compartido. Claro. Y sepan que en el Servicio de Extensión Agrícola educamos en estos aspectos de lo más sencillo, ¿verdad? que es lo más importante, lo principal es arrancar, lo principal es tomar la decisión, pues nosotros le podemos ayudar, ¿verdad?, a enseñarle esas destrezas básicas requeridas para comenzar. Ya de ahí en adelante usted podrá seguir soñando y creando cosas. Seguir paso a paso hasta que alcance esa independencia financiera. Exactamente. Y no solamente alcanzarla, mantenerla. Mantenerla, claro, mantenerla. Sí, porque la meta no es alcanzarla simplemente. Es llegar y mantenerla, seguir teniendo ese estilo de vida de independencia financiera. Excelente. Bueno, pues le agradecemos a la profesora por estar compartiendo con nosotros y a ustedes que han estado ahí aprovechando toda esta información que nos ha brindado la serie de finanzas. Les damos las gracias. Acuérdense que las redes sociales nos van a encontrar en la mayoría de las redes sociales. En Facebook estamos como Servicio de Extensión Agrícola oficial. Así que muchas gracias por su sintonía y les deseamos a todos que tengan un bonito día. Bonito día. Somos jóvenes. Comunidad. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de Extensión. Serviendo a todo Puerto Rico.